Se acaba la coalición en el gobierno, Petro queda completamente solo, saca a 8 de sus ministros y no tiene las mayorías necesarias para sacar adelante cualquier reforma política. Pero ¿cuál es la gravedad de esta noticia? Aquí se lo cuento, explicado de forma sencilla para que usted lo pueda entender. Soy Germán Rodríguez y no olvides suscribirse, darle like, comentar y por favor compartir este video. Primero nos devolvemos dos meses cuando hace el primer revolcón de su gabinete y saca al ministro de Educación Alejandro Gaviria y su salida se dio porque se filtraron unos documentos firmados por él y otros miembros del gabinete donde hacían reparos a la reforma de salud. Esta reforma de salud que se convierte en una piedra en el zapato en el gobierno de Petro. Recordemos que ya la reforma política se había caído. En ese momento también sale como ministra María Isabel Urrutia, ministra del Deporte. Con ella pasó un caso muy particular. Es la primera vez en la historia de Colombia que un presidente saca por la puerta de atrás en dos ocasiones a la misma ministra. Ya que una vez fue informada de la salida como ministra de Educación María Isabel Urrutia de forma irregular empezó una maratón de contratos con varios centenares de contratos que firmó en horas de altas horas de la noche y en horas de la madrugada. También sacó a la ministra de Cultura Patricia Arisa que aparte de viajar con la vicepresidente no había hecho nada en el gobierno. Para ese entonces cambio radical que le hacía algunos guiños y ayudó a montar al presidente Petro a la presidencia se volvió partido de oposición. Para ponerlos en contexto el presidente Petro en ese momento contaba con la gran mayoría e importantes partidos. Para que ustedes entiendan la fractura de gobierno estos son los partidos de la bancada de gobierno. Empezando por el Polo Democrático Alternativo, la Unión Patriótica UP, el Movimiento Alternativo Indígena y Social Maíz, Movimiento Alianza Democrática ADA, el Partido del Presidente que es la Colombia Humana. Vienen los tres partidos grandes que hoy le dieron la espalda al presidente que está el Partido Conservador, Partido Liberal y Partido de la U. Y desde luego el Partido Común es que el Partido Común tiene sus dos brazos, brazo político y brazo armado. Y en los partidos de oposición está el Centro Democrático, Partido Verde Oxígeno, la Liga Antigobernantes Anticorrupción de Rodolfo Hernández que eso y nada es lo mismo y el Movimiento Salvación Nacional que sí está haciendo un gran trabajo junto con el Centro Democrático. Aquí entra en juego la ministra Carolina Corcho que es considerada una ministra muy muy conflictiva que no fue capaz de mediar con los demás partidos las propuestas que ellos hacían. El Partido Conservador, Partido de la U y Partido Liberal hicieron unas propuestas para hacerle un cambio a la reforma de salud. La importancia de la reforma de salud es la cantidad de billones de pesos que va a manejar el Estado y va a quedar en manos de los políticos más corruptos del mundo que son los colombianos. Y al no ser capaz de conciliar con esos partidos pues sencillamente ellos le dan la espalda. Pero realmente no es porque estos partidos estén pensando en el bien común sino que se acercan las elecciones. Estamos apenas a seis meses de que inicien nuevas elecciones y estos partidos saben que van a ser castigados si apoyan la reforma de salud. Para esto se le suman las palabras de los expresidentes César Gaviria Trujillo y Juan Manuel Santos. Ambos criticando la reforma de salud que salió tan perversa, tan perversa, que ni siquiera los mismos militantes del partido del presidente del pacto histórico están de acuerdo con todas sus reformas. El presidente Gustavo Petro recibe la noticia que estos tres partidos están en contra de su reforma de salud y decide presionar echando a todos los ministros de estos partidos. Y empieza el segundo gran remesón del gobierno. La noticia bomba es que la primera ministra que sale es la ministra Carolina Corcho y la culpa de no haber querido conciliar o repartir mermelada con los demás partidos políticos. Sale también la ministra de Agricultura Cecilia López porque días antes habló de forma abierta en contra de la reforma de salud y ella sabía que le iban a echar incluso cuando estaba dando sus palabras dijo lo más probable es que por esas palabras yo salga del gobierno. Y así fue. Sale también el ministro Ocampo que era tal vez el único ministro pensante y que atajaba un poco la impulsividad del presidente Petro. Afortunadamente sale el ministro Alfonso Prada que es el ministro que es amigo de las primeras líneas y que dice que a los militares y policías no los secuestran sino que los llevan a pasear un buen rato. Y también sale el ministro Arturo Luna, Sandra Urrutia, Guillermo Reyes que realmente ellos no han hecho absolutamente nada en el gobierno. ¿Qué fue lo que pasó y le dieron la espalda? El problema es que al igual que la paz total que en plena campaña presidencial Gustavo Petro prometió el cielo y la tierra a todos estos criminales para que lo ayudaran a montarse en el poder lo mismo pasó con los partidos políticos por más de que les prometieran altos cargos y ministerios. En ese momento para Petro es imposible cumplir todo lo que les ha prometido y eso sin duda tarde o temprano iba a explotar. El presidente hoy se encuentra acorralado se encuentra entre la espada y la pared y si fue capaz de sacar a ocho ministros es capaz de sacar a cualquier funcionario que piense en contra de él. Y si usted quiere un gobierno que todos los partidos políticos piensen igual que el presidente eso se llama comunismo, eso se llama socialismo, eso es una dictadura. Lo hermoso de una democracia es que todo el mundo se pueda expresar con razones, con motivos y por medio de ideas. Con esto se da por terminada la luna de miel que tenían los partidos políticos con el presidente Gustavo Petro. Claro, 11 millones de colombianos votaron por un cambio pero este cambio no se ha visto. Soy Germán Rodríguez, no olvides suscribirse y compartir este video.